¡Muy buenas chavales! ¡Caramelo! Y estamos en Rainbow66 Voy a ser bastante rápido y conciso con todo esto Porque en este caso vamos a ver Cómo se pueden conseguir los nuevos drops ¿Vale? Nuevos drops, ya sabéis, de Twitch Que hacen cada equitiempo, bla, bla, bla Bien, ¿Desde cuándo a cuándo? Como veis Desde el día 16 de agosto hasta el día 22 Podremos conseguir hasta 4 alfa pack Podremos justo por aquí, en este caso Esto es alguna de las cosas que daría Porque bueno, vamos a ver por aquí, bla, bla, bla Dice, todos echamos de menos los directos, lo suelo creer ¿Vale? Tenemos aquí lo que nos podría tocar, ¿Vale? No voy a mencionarlo porque ya está como veis En pantalla, se es de Proliga de Nomad Se es de Proliga de Castle, se es de Proliga de Bleach Perdón, se es de Sport, que es diferente Y de Bleach y de Alevi ¿Vale? ¿Cómo se consiguen estos drops? Obviamente viendo Los directos del 16 al 22 De estos canales que ahora mencionaré por aquí abajo Pero antes tienes que registrar tu cuenta Tienes que vincular tu cuenta de Ubisoft Con la de Twitch, ¿Vale? Tal cual Igualmente tendréis este link Y el de toda esta página abajo en la descripción Y por supuesto, Caramelo, ¿Cuánto tarda En dártelo? Puede tardar hasta 48 horas en darte cada uno de estos Alpha Pack, ¿Vale? Igualmente, dicen que Se van a poder conseguir hasta un total de 4 Según he estado leyendo, ¿Vale? Y que tienes que Digamos, reclamarlos manualmente ¿Cómo? Pues en el momento que hayas hecho Por cierto, ¿Cuántas horas son para conseguir Uno de estos Alpha Pack? Según han dicho, son 4 ¿Vale? De hecho, mira, tenemos para aquí Los espectadores recibirán un pack por cada 4 horas Vistas de emisión Es decir, que vamos a poder conseguir cada 4 horas Un Alpha Pack, pero con un máximo De 4 packs durante el Major de México O sea, de México, madre mía Durante el Major de México, gente Es decir, que vamos a poder conseguir en total 4 Alpha Pack, ¿Vale? Tal cual Ni más ni menos Van a ser 4 en estos 6 días Según creo que son Pero bueno, muy fácil ¿Vale? Simplemente os registráis Vinculáis las cuentas de Ubisoft Con Twitch Luego vais al inventario de tal Aquí cuando hayáis visto 4 horas De hecho, diría que os pone el porcentaje Cuando hayáis visto las 4 horas de uno Le tenéis que dar a reclamar Porque si no, no va a seguir contando para otro Pero bueno, es así de sencillo ¿Vale? ¿Qué canales son para participar? Me han dicho que canales son los que en este caso Están participando Para que nosotros al verlo Nos den drops Todo esto de aquí ¿Vale? Igualmente tendréis este link Abajo de la descripción Bueno, podéis verlo en Rainbow Six España Rainbow Six Latam Como estáis viendo por aquí Y ya está, ¿Vale? Solo son de, digamos De organizaciones como tal No hay ninguna persona que pueda darlos Así que esto en principio está listo Y por cierto Si queréis suscribiros a mi canal ¿Vale? De Twitch Es Caramelo Barraja Ninja En este caso Este mes tenemos sorteito nuevamente Ya sabéis que todos los meses hay sorteos Aún no sé que hay También te digo Pero bueno, este trato lo pensaré Seguramente sean 50€ en créditos R6 ¿Vale? Solo para suscriptores Tener en cuenta que en este caso Como Twitch es mucho más pequeño que YouTube Y encima al ser algo más exclusivo Solo para suscriptores Pues las posibilidades de que te toquen Son mucho más altas Así que A tu pedo, guardia, ya sabéis Si queréis suscribirte En este caso con Twitch Prime Te sale totalmente gratis Si lo haces en mi canal Tendréis ahora mismo un videito de fondo Como igualmente pasó en el vídeo de ayer Así que nada Ya sabéis Un placer Y pues nada Mucha suerte con los drops Y que os toquen cosas guapitas Adiós ¡Vamos a partir cabeza y melones! ¡Yo! Hola, buena tarde Vale, refuerzo él por aquí Refuerzo yo por acá Es que espera por no dar la vuelta La verdad Me da un poco de pereza Por cierto, como si subió el pavo ese aquí a la nevera, tío ¡Anda, perro! ¡No! Se ha bugueado Si no se ve ¡Uno dentro! Vale, buena Lo rompe en sí, ¿verdad? Qué pena, tío No me ha pegado el hit Una pena Pero bueno, esto lo hubiera podido hacer Pero igualmente no Porque se ha bugueado Ok ¡Dios de vida! ¡No más! No entra, tío Está ahí Fuse en ventana de oficina, ¿vale? En fin No me ha desmayed Esa ¿Muerto, ¿veis? Estoy a un pixel de vida, ¿vale? Estoy a 10 Ojito por aquí Mira, estás ahí muy campante Pelote para acá, adelante Pero... Si no, no Si Mándoroné un par de veces antes Pero ¿cómo que? Ah, vale ¿Cómo que? Ah, vale Apoyar el de baño Mira, si puedes Si puedes, ¿eh? Vale, 7 segundos Muy buena Muerto, muerto Tú vigila este Una No más Una envisa, ¿vale? Abajo Lo que le queda Mira como perdamos esto Me enfado, ¿eh? Estoy viendo el Twitter de Scatchoficial Dijo que el bundle de video era para Siege Pero que en verdad es de piñón Uy, la cagada Ya, ya, ya A ver Puede ser verdad Puede ser perfectamente verdad Pero tened en cuenta que lo que ha visto son los archivos ¿Sabes? En los archivos ponía que ese bundle se consigue aquí Sí Pero es que también se consigue aquí, como estáis viendo Ahora, no es para esto Scatchoficial Es un filtrador Para la gente que no lo sepa, ¿vale? Scatchoficial Es un filtrador Y si te soy sincero No creo que Ubisoft cambiara de opinión Y te explico por qué Es bastante raro De hecho sería bastante absurdo Que dieran Bundles gratuitos Por jugar al evento Cuando este evento Es decir, por jugar Te dieran bundles gratuitos En Rainbow Six Siege Por jugar a un evento Que es para promocionar Rainbow Six Extraction O sea, es a lo que me refiero, ¿verdad? Obviamente esto yo creo que estaba planeado así Desde el principio O sea, yo tengo mi juego principal Donde se puede conseguir algo Gratuito Solamente por jugar Obviamente eso va a ser para mi juego Que quiero promocionar No va a ser para ese Porque la gente va a jugarlo así ¿Sabes? Como tal Es lógica ¿Sabes? Bueno, ya sabéis que Scatch Literalmente ve los archivos Y puede ver los archivos Prácticamente desde que se ponen en el juego ¿Sabes? ¿Sabéis que hay muchísimos filtradores Que se han aburrido tanto de filtrar cosas Que se han ido? Se han ido al juego Es raro, ¿eh? Pero... Literalmente hay filtradores Gente de Rainbow Six Siege Que se han aburrido De tanto de filtrar las cosas En el mismo lugar Ha sido en otro juego En plan, en plan Dicen No tengo motivación ninguna ya Vamos a ver cómo dispara el Aperin Voy, voy Mierda, esto no era Coño Me voy a marcar el acceso Futurutututu ¿Es capaz? ¿Es capaz? Ah, vale Pero... ¿Has disparado a alguien ahí? ¿Sea la Arumni? ¿Cómo le he quitado tanta vida, gente? Es que la fuera arriba, ¿eh? ¿Cómo me mata tan rápidamente a la Arumni, gente? ¿Eh? ¿Hola? Hijo de puta ¿Alguien ha tocado al Jäger? ¿De vosotros? En plan, le he quitado vida Eh, yo, yo, yo Creo que sí Vale, vale, vale Es que el Jäger también te ha sido En plan, un pequeño rafagín Pero que le mira pa'lante Vaya Están para qué, no sé Pero no te abrán esa ¡Chakra! ¿Qué huevos tiene, tío? Estrategia mil por mil, tío Lo suyo es que no abrán ese punto, Chakra Porque así no te pueden rotar por ahí Eso, mira toda la misma puerta No, mandate a la vuelta Buena Muy buena, gente Tío Eh Pregunto a Blodent Jäger Porque me he puesto la Bering De Ivana Y mataba súper rápido En plan, con un... Sí, sí Vale, vale Y luego a la Ornid igual Vale, vale Con la Ornid igual Le he pegado así a un cargador Y me lo ha cargado Digo, what? Súper extraño, ¿eh, tú? Entonces era por la dispersión de balas No lo sé O sea, una Bering, tío Una puta SMG Es que tiene 17 balas O 21, creo que son Y ha muerto Digo, joder Pues te digo De Ivana creo que sí son 21 No, te digo Voy a probarlo en la siguiente Y como tal Están rotas las SMG Es muy loco, la verdad Sí, sí Se le hace la cabeza Mortal, mortal ¿Alguien sabe qué daño tiene La Bering, por ejemplo? Y la ASUSI Tengo... Creo que son 1000 DPI O 1100 DPI Ah, pues mira Eso es bueno o malo Me ha hecho que se durmió en tal Creo que ha hecho en la casa O en la caja Pero tengo un minuto de delay, ¿vale? Por si tardo mucho en contestar Es un minuto de delay Es bárbaro, eh Te lo digo Bárbaro Ven aquí, perro Pero sí, literalmente Yo hago así Y también te he movido Bueno, vais a ver la manita ¿Vale? Más o menos así Así que esta no es mi posición habitual Mira, es el huevo aquí Vale Yo hago así Y girando ahí menos O sea, hago directamente Este movimiento Mira lo que hago Es que este huevo Como se protege Ese, con mucho huevete Nada, ese reforzando por aquí Que no te vengas ni ya está Buah, están droneados a tope, tú Yo me quedo acá abajo No metes mierda ahí, pesado Dos conmigo fuera Dos conmigo fuera, ¿vale? Me metería balcón ¿Oído? Hay gente conmigo Nada más Dos conmigo, ¿vale? Otro más Otro más ¿Puedes con ese vosotros? Uno conmigo, ¿vale? Último conmigo Se pira Se pira para mí, ¿vale? Ah, no puedo darle, tío No puedo darle, perra este No puedo darle, tío Irle para abajo Irle para abajo Vale, aguantamos ¿Por qué darme? No me acordaba el tiempo, tío Vaya mierda, tío O sea, no puedo darle Y diría que la mitad Bueno, sí dice que podía darme ¿Está adentro? No puedo darle Vale, debajo, Aroni ¿Cómo se cancela eso? Quédate dentro, quédate dentro ¿Cómo se cancela, ni vacía? Es que creo que si lo ha dado ya no se puede, me parece Vale, que me he quedado aterrayado Sí, tú sí, va, en plan, fue una tarde Vale, jugaba con el tiempo Nada, vale, eso va a tirar desde afuera, ¿vale? ¿Ha entrado? Se ha tirado por trampilla, ¿vale? No, se va, déjalo, no vayas a morir Chakra O sea, isco No, da igual, ya ganas Eso era absurdo Se veía, literalmente, desde que se ha tirado se veía que no lo tocaba Por la vida que tiene, literalmente, te das la vuelta y te pega cuando tira y te mata Pero bueno o no? Chakra, te odio Caramel, ¿has visto el... el... que hay una habitación secuata? Que vas con el dron por un tubo Sí, la he visto, la he visto Parece que siempre se me olvida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!